Hola a todos y bienvenidos nuevamente al diplomado de uso de herramientas de e-commerce. Estamos trabajando en este momento el tema de implementación de sitios web y hoy vamos a enfocarnos en un tema muy particular y es la parte que tiene que ver con la negociación con el cliente. Para este tema nos está acompañando Edwin Bernal, ya invitado en otras ocasiones y por supuesto creo que tenemos temas muy interesantes que tratar hoy. Ok, básicamente les vamos a charlar hoy dentro de una muy corta presentación, el ejercicio de contacto con el cliente, qué está pasando cuando estamos haciendo la negociación, qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando llegamos y hacemos ese primer contacto con el cliente, cómo les estamos vendiendo, cómo vamos a lograr ese proceso para rentabilizar esta vaina, para poder hacer que este negocio realmente nos dé de comer. Ok, lo primero que vamos a mirar para esto en el proceso de desarrollo de un portal web es el ejercicio de qué pasa cuando yo me contacto con el cliente, qué pasa cómo llega él, cómo le estoy ofreciendo, cómo yo estoy trabajando ese proceso. Hay una parte importante dentro de ese ejercicio y es la mayoría de las empresas que diseñan páginas web, la mayoría de esas, de las que venden páginas web, venden paquetes. Entonces, por ejemplo, tú encuentras que te dicen, ok, te vendo página web con chat, con foro, con galería de imágenes, con calendario de eventos y eso vale tanto. Entonces, dicen, no, si tú quieres tienda virtual, vale tanto. Si tú quieres foro, vale tanto. Entonces, te venden paquetes. Y hay un grupo de empresas que venden, son paquetes y son felices vendiendo ese proceso. Pero el problema de vender paquete es que se modela en dos procesos. Tú vendes paquete, por ejemplo, si tú eres una empresa, tú puedes vender paquete, pero vos no sabes a quién le estás vendiendo ese paquete. Cuando digo es a quiénes, ¿todo el mundo necesita paquetes? Pensemos en cómo trabajan las páginas web. Pensemos en cómo organizan sus proyectos web. Si yo, por ejemplo, soy un gerente de una empresa, la mayoría de los gerentes de empresa no saben realmente qué es lo que esperan. Si por ejemplo yo te digo, vamos a hacer mi página web, ¿tú sabes lo que yo necesito? ¿Sabes realmente si yo necesito chat, galería de imágenes, foro, calendario, tienda virtual? ¿O yo, sabes, yo realmente soy consciente de lo que necesito? Realmente la mayoría, mi experiencia personal, no. El 80% de mis clientes no sabía exactamente qué era lo que necesitaba. El 80% de los clientes que yo he tenido, tú vas y te presentas y dices, ¡ah, yo quiero esto! Y uno dice, ¿usted tiene los recursos para poder sostener eso? Tienes que ser consciente de eso. Tienes que ser consciente de si realmente el cliente tiene en su conciencia lo que representa tener un sitio web. Eso es porque eso no es pequeño. Un sitio web es algo muy grande. ¿Qué vas a comentar? Yo te pongo un caso típico. Resulta que yo soy un gerente de una empresa. Antes he tratado de hacer la tarea y he averiguado un poco los costos que hay supuestamente en el periódico. Casi siempre me encuentro con anuncios que dicen, tenga su sitio web listo, ahora con chat, foro, no sé qué, en 200 mil pesos, 300 mil pesos. Pero a mí me parece que está bien. No sé qué pasa ahí con esos casos. Es sorprendente. No voy a decir que es barato. Voy a decir tampoco que está caro. Pues todo el mundo diría, uy, barato, buenísimo, hagamos la página web con esa empresa. Pero realmente, ahí viene la historia. Ellos los que hacen es vender paquetes. Lo que va a diferenciarlo a usted de cuando está trabajando con la competencia, porque la competencia afuera es grande, con respecto a ir a ofrecer un sitio web. Dice, nada, mi cliente escoge mi sitio porque yo soy más barato, le estoy dando en 250, 200 mil, 300 mil. Y acá dice, ¿cómo va a escoger a mí si yo estoy ofreciendo un millón, dos millones, tres millones de pesos, 25, 400 millones de pesos por un proyecto web? Entonces, usted, ¿cómo dice? ¿Y cómo medimos eso? Si yo creo que un sitio web es fácil de hacer o irse a instalar. Ya conocen ustedes, ya han escuchado de Jumbla, ya han escuchado de Drupal, ya han escuchado de otras herramientas para hacer sitio web. Y aparentemente es un proceso muy sencillo. Lo que realmente los va a diferenciar de aquellas empresas que cobran ese precio es su trabajo como implementadores. ¿Qué estoy diciendo? Si ustedes trabajan no instalando, porque es que instaladores hay muchos, instalar es muy fácil. Usted coge una herramienta a la baja de internet y empieza a instalar, instalar, instalar. ¡Listo sitio! ¡Suave! No hay problema. Pero si empezamos a estudiar el cliente, a definir si realmente lo necesita, ahí es donde empezamos a implementar, a ser asesores, empezar a enseñarle a nuestro cliente la cultura web y lo que representa tener un sitio web. Si quieren pagar 200 mil pesos por un sitio web, háganlo. Pero ese es el valor que le van a dar a su empresa en internet. 200, 250, 300. Y tienen que evaluar un grupo de factores que representa eso, que representa tener un sitio web, que representa actualizarlo, que representa subir la información, que representa hacer campañas de email, que representa hacer campañas en redes sociales, que representa estar preocupado por la gente que escriba los comentarios. Tienes un foro, hay que estar pendiente del foro, hay que estar pendiente del chat. ¿Qué representa todo eso? Y eso solo se sabe en el proceso de planeación. Solo se sabe estudiando el cliente. Pero si le vendes el paquete, no lo vas a poder saber. Porque el paquete es para quien ya sabe lo que quiere. Y la mayoría de los clientes no lo saben. Eso es un hecho. La mayoría de los clientes no lo saben. Así que vamos a hacer la aproximación al proceso de cómo sería el trabajo inicial del cliente. No vamos a hablar de arquitectura de información. Es un tema mucho más denso, que representa todo el proceso de planeación inicial. Pero esto va a ser una charla del inicio, del contacto con el cliente, de cómo trabajarlo y cómo poder organizarlo. No sé si no quieres contar algo. Lo que vamos a hacer ahora es revisar qué cosas debemos hacer o qué cosas debemos tener en cuenta al momento de llegar a hablar con un cliente y decir, bueno, vamos a arrancar un proceso de implementación web, pero a su medida. Es decir, no te voy a vender el paquete, sino voy a personalizarlo a tus necesidades. Creo que eso es lo importante que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese va a ser el grueso de nuestro tema. Vamos a hablar de cómo trabajan inicialmente las empresas del proceso. Ya les he comentado que venden el paquete. Llega una persona del común, alguien de los millones de personas que pueden entrar a un sitio web, le dicen, necesito un sitio web, le dice el dueño, el gerente de la empresa. Entonces, acerca a nuestro amigo vendedor de páginas web y le dice, perfecto. Y lo primero que están cometiendo, el primer error es pedir que el cliente escoja un diseño. Es el error más grande que van a cometer. Decirle, escoja estas plantillas, qué páginas les gusta. Eso es un error gravísimo. Es como que fueras a montar una cafetería y primero escojas el local antes de escoger qué servicios vas a ofrecer en ella, qué muebles vas a necesitar para esos servicios, cuánta gente vas a trabajar. Es como, ok, ya conseguí el local, tengo aquí mi local, mide tanto por tanto, ahora miremos cómo metemos los muebles. Se les pasa exactamente igual. No se escoge primero el diseño, aunque muchos lo hacen. Ni esperes que el cliente lo escoja. Entonces, lo primero que hacen las empresas, les decía, es primero escojan el diseño. Entonces, ah, les gusta este diseño. No, me gusta esta página, me gusta la de mi competencia, pero cámbiale este colorcito, cámbiale este logo. No, yo quiero mi logo aquí. Empezamos a adornarla de acuerdo a lo que creemos al principio. Luego de eso, esperamos que el cliente, y así lo hacen las empresas, así lo hacía yo cuando empecé a hacer páginas web. Yo soy consciente de que la embarraba. Soy consciente de que le decía al cliente, bueno, envíeme la información. Una pregunta interesante sería en este momento es, ¿vos sabes escribir para internet? ¿Vos sabes trabajar contenidos para la web? ¿Sabes qué es metaetiquetado? ¿Sabes qué es densidad de palabras? ¿Conoces todos esos términos? Que ya llevas estudiando. Ahora, un gerente que no sabe nada de web, que ahora apenas tiene un correo electrónico, ¿lo sabría? ¿Y qué esperamos? Le decimos, quiero que enviarme los contenidos. Entonces, el cliente coge un documento de Word, los documentos de Excel, los PDF, las presentaciones de PowerPoint, y te las envía. Y uno empieza a modelar la página web, y normalmente están acostumbrados a modelar páginas web en las cinco grandes columnas de un sitio web. Inicio, quiénes somos, qué hacemos, productos y servicios y contactos. Esos son las, el gran epítome del desarrollo web. A través de eso hacen todo y lo mueven. Y no importa si una empresa no tiene productos y servicios. Hay montones de empresas que no los tienen. Pero, ¿qué están haciendo? Y los montan organizaditos. Y siempre es la misma historia. Esos son los que venden paquetes. Y les aseguro que pueden ver muchos proyectos o muchas empresas que venden web y están montadas así. Entonces, esperan que el cliente les entregue la información. Ustedes se sacan los ojos sacando las imágenes del documento de Word. O sacando las imágenes del PDF, porque el cliente no te entrega fotografías, sino las inserta dentro del documento de Word, porque tú nunca le dijiste cómo debían entregarlas. Y empieza usted a organizar la información. Se la entrega una, dos, tres semanas. Y le dice, ¿le gusta? Es la primera pregunta que le hacen al cliente. ¿Le gusta? Les voy a contar una historia muy interesante. Hace unos cuatro años y medio, me presenté frente a un cliente con ese tema de, ¿le gusta? Llegué con la página web, se la mostré. Mire, don Álvaro, ¿le gusta la página? Y don Álvaro se queda mirando y dice, oiga, sí está como bonita. Marta, llamó a la secretaria. Marta, venga, mire la página web, ¿le gusta? Y Marta se quejó y dijo, uy, ese color. Uy, pero jefe, esa vaina sí está como feo, ¿no? Horrible, pero cambien ese color. No, no, sí. Edwin, quítale esa vaina que eso está como muy feo. Quítale ese color. Bueno, ok, se hizo el cambio. Se pasaron dos, tres días y me presentó otra vez. Y llega el jefe. Ah, ok, se ve más bonita. Juliana, la esposa, ¿le gusta nuestra página web? ¿A quién le vendías? ¿Le vendías a Marta, la secretaria? ¿Le vendías a don Álvaro? ¿Le vendías a Juliana? Vos no haces páginas web para el gerente de la compañía. Vos haces páginas web para la gente que visita el sitio. Eso es lo más importante. Esa es la conciencia que necesitas para poder trabajar esos conceptos que ya has manejado. Arquitectura de información, diseño centrado en el usuario y otros. Edwin, me vas a comentar algo. Bueno, hay otro tema importantísimo y es que, está bien, el gerente no sabe de web, pero normalmente el webmaster tampoco sabe de ese producto especializado que usted está vendiendo. Me explico. Yo puedo saber de tecnología web, de HTML, de ASP, en fin, tecnología. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, un sitio web de cámaras fotográficas? ¿Cuál es mi conocimiento para poder decidir qué sí va escrito y qué no va escrito? Porque es que ahí hay un dilema. El cliente me envía la información y yo tengo que comenzar a construir. Y creo que el asunto no va por ahí o me equivoco. Te doy un ejemplo puntual. Hace dos años y medio se presentó un poeta, un poeta colombiano, y nos dijo, quiero hacerme un sitio web. Yo no sé de poesía. A duras penas leía a Pablo Neruda cuando era pelado. Y me defendía, así vagamente, con el tema de la poesía. Y ahí viene un tema interesante y es, el poeta nos entregaba la información, pero miren lo interesante. Él quería que lo organizáramos basado en la matemática de la poesía. Y la poesía tiene una matemática. Tiene los cuartetos, los estetos y los octetos. Clarísimo. Todo el mundo entiende que es un octeto. Y ahí va a encontrar facilísimo la información, ¿no es cierto? Fabuloso. Y acá, cuando él me entrega la información, Edwin, quiero organizarlo así, yo digo, uy, hermano, pero... Toca hacer que la gente navegue tu sitio. ¿Te interesa hacerlo para vos o para la gente que te va a comprar los libros, que te va a comprar las prosas, que te va a comprar la poesía? Entonces, como que coge conciencia de que no hacemos sitios web para nosotros, sino hacemos para la gente que navega el sitio. Vos, cuando estás sentado ahí y me estás escuchando, dices, ok, sí, yo cuando yo navego un sitio, yo espero que el sitio se acomode a mí. Yo no tengo por qué acomodarme al sitio. Y eso es un tema muy importante. El hacer sitios basados en las cinco grandes columnas que les había hecho, eso ya no es el proceso. Ya eso, déjenos a las empresas que no han evolucionado. Hay que evolucionar y pensar en quién va a navegar nuestro portal. Es un tema muy, muy importante. Muy importante y es que en nuestro corazón realmente esté la gente que va a estar en el sitio y los que van a pagar por el producto, los que van a visitarlo, los que van a estar durante buen tiempo en el sitio. Entonces, retomemos el proceso. Ya tenemos claro cómo funciona la cosa o cómo lo han venido haciendo muchas empresas y son aquellas empresas que, les juro, son las que están cobrando esos valores porque se trabajan sobre modelos de tiempos y movimientos, organizacionales, físicos, de una plantilla. Todas las empresas son lo mismo y todas esperan lo mismo en la web, cosa que sabemos que es mentira. Es un tema muy importante. Entonces, hablemos del primero. Hablamos de cómo organizar un proyecto web. Si usted hace un proyecto web basado en lo que les digo, les prometo, unas tres, cuatro, cinco, seis meses, siete meses y el cliente va a estar decepcionado de su página. ¿Por qué? Porque realmente no entiende el valor de la página web. No entiende que una página web solo es el 20% de lo que puede hacer en Internet. Pero si yo no contemplo ese 20% en la propuesta, no estoy haciendo nada. Y ahí viene el tema importante, la propuesta. ¿Cómo organizamos una propuesta para un proyecto web? ¿Cómo decimos? Usted lo que realmente necesita es esto. Usted no le sirve un foro. Usted no le sirve un chat. Yo le recomiendo que utilice esto y esto y esto. Pero, ¿cómo decidimos o cómo llegamos a ese punto? Porque hay muchos clientes que realmente prefieren coger el sitio web que les han hecho, quemarlos en un CD y entregárselo en la mano a sus clientes personales. Porque es que la página web nunca cambia. Sigue siendo la misma vaina. Sigue siendo la misma herramienta. Y, hombre, eso es casi decepcionante para una empresa teniendo la imagen de ella en un espacio virtual, en un espacio que llamamos 724. Bueno, en este punto también quiero, digamos, invitar a los estudiantes a que, como el tema es bastante interesante, y sé que a muchos de ustedes les va a pasar o les ha pasado. Entonces, ¿por qué no comenzamos a entrar al primer bloque de preguntas y respuestas con Edwin? Y después de ese momentico, regresamos. Retomamos nuevamente con esta charla de implementación de sitios web. Estamos con Edwin y nos habíamos quedado en un tema interesante. Y vamos a comenzar a revisar el esquema, que tú tienes inclusive un esquema muy interesante en los materiales, ¿verdad? Sí, sí. Les voy a mostrar un esquema muy sencillo de cómo se trabaja el concepto de presentación de una cotización, o en qué punto es el concepto de la cotización, cómo uno cotiza, basado en mi propia experiencia lo que me ha pasado. Y es un esquema muy, muy sencillo, basado en tres grandes capítulos. Primero, pongámonos en consonancia. Imagínate vos que te sentás frente a un cliente, a un señor que le espera que le vendas algo y espera que lo convenzas del desarrollo de un sitio web, o que espera, oiga, sí, usted me va a vender una página web, perfecto, demuéstreme que usted realmente es alguien que conoce, que es alguien que trabaja el concepto de sitios web y me puede vender, que usted me va a vender un producto que a mí me sirva. Y es que vendemos páginas web diciendo que están siete días a la semana, 24 horas al día, y fabuloso, pero esa línea tiene que ser muy buena, pues, para que funcione de esa forma y vender por internet y todo lo que promete enfrente a eso. ¿Cómo cotizamos un proyecto de internet? ¿Cómo se cotiza? ¿Cómo se cotiza? Le digo a un cliente, bueno, usted necesita que le vendamos, qué sé yo, vendámosle colchones. Y el señor fabrica, es Spring Step, una gran empresa de fabricación de colchones. Y le decimos, bueno, usted necesita que le hagamos una página web donde usted venda online. ¿Somos conscientes de lo que representa una tienda virtual online? ¿Somos conscientes de que una tienda virtual necesita los productos, la pasarela de pagos, el sistema de carrito de compras, el sistema de distribución, el sistema de facturación, impuestos? ¿Qué pasa si me compran un colchón en Guayaquil? Llevar ese producto allá. Yo soy consciente de eso como desarrollador web. Yo tengo que abordar todo el proyecto como si fuera un elemento donde esto no es tecnología. Eso es muy, muy importante. Trabajar esto no es tecnología. No podemos pensar que hacer páginas web es un proyecto técnico que necesita herramientas y programas. No podemos pensar que eso. Eso es un pedazo. Eso es uno de los elementos que representa el desarrollo de páginas web. Lo que tenemos que considerar nosotros es que hay un proceso metodológico para esto. Es una metodología. Es un proceso donde yo tengo que abordar al cliente y decirle, perfecto, ¿qué es lo que usted quiere? Vamos a hablar de tres temas importantes aquí, que son las grandes columnas. Lo primero, en la imagen que están viendo, está el tema de la cotización, en la parte de arriba. Estamos hablando también de otro término que de pronto es una palabra como curiosa y es el brief. Y otro tema que es la definición de proyecto. Voy a, creo que todos sabemos que es una cotización. Todos sabemos que cotizar algo es decir, esto vale tanto. ¿Cómo cotizas ese esto? ¿Cómo sabes que ese esto es página, tantas horas de proyecto, materiales, fotografía, contenidos, estudio de la empresa? O sea, ¿cómo sabes que es ese volumen de esto? La experiencia se lo va a enseñar. Si es un proyecto pequeño, usted dice, ok, yo me tomé tanto tiempo haciendo una página web, eso me demoró unas 30, 40, 80 horas para hacer un proyecto de una página web. La primera pregunta que yo le haría a ustedes es, ¿cuánto cuesta su hora hombre? ¿Cuánto cuesta su hora de trabajo? Si su hora de hombre está en 10 mil, 20 mil, 30, 100 mil, usted dice, ok, si me demoró 80 horas, 80 mil pesos, escúseme, si mi valor hombre es 80 mil pesos la hora y me demoró 8 horas, hombre, haz la cuenta. Y factura eso. Y factura tu ganancia y tu tiempo de proyecto. Pero sabiendo cuánto se va a demorar. Y el tiempo viene determinado por el volumen de trabajo. Dígame. Bueno, ahí hay algo interesante y es que a mí me ha pasado en la experiencia que he tenido que aprender a cotizar. Porque es que normalmente uno decía, cotización de página web, tanto. Cotización de tal cosa, tanto. Y resulta que uno comienza, bueno, ¿qué vamos a hacer con la de la página web? ¿Qué tal que un gerente me diga, yo quiero que sea en español y en inglés? Hombre, si nosotros no manejamos el idioma de Shakespeare, ya tenemos un problemita. Además que no va a ser cuestión solamente de pagarle a alguien que me traduzca la página, sino que después de que he traducido, ¿qué pasa con el primer email que me llegue en inglés? ¿Cómo lo voy a contestar, por ejemplo? Entonces, como que hay que aprender a cotizar muy bien, sobre todo por pasos y muy, muy, muy específicos. Decirle al cliente, usted está pagando por esto, esto y esto. Pero no está pagando por estas cosas. Por ejemplo, yo normalmente coloco, las fotos se cotizan por aparte. Yo puedo subir algunas imágenes que usted me dé. Pero, ¿qué pasa si toca levantar un registro fotográfico, por ejemplo, de la foto de la entrada a la empresa? Es muy fácil si yo voy a estar yendo, pero si la principal queda por decir algo en Cali, tendría que pagar un desplazamiento que nunca estuvo cotizado y que yo sí dije que iba a hacer. Entonces, hay muchas cositas que hay que leer muy detenidamente y escribir muy delgado en esa parte, ¿no? Mira, mira todo lo que tú acabas de decir. ¿Yo cómo conozco eso? ¿Cómo yo sé todo lo que va a necesitar mi cliente? ¿Cómo voy a saber que él lo quiere en múltiples idiomas? ¿Cómo voy a saber que él lo va a trabajar en inglés, alemán, español, italiano? ¿Cómo sé que necesito un trabajo post? ¿Cómo sé que necesito fotografías de la empresa? Hombre, estudiando. Estudiando la empresa a la cual usted va a hacer el desarrollo. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a hablar de esos tres elementos que le comentaba. La cotización. Entonces, si el proyecto usted ya tiene experiencia, si usted sabe qué va a ofrecer, usted sabe cuánto se demora. En la primera entrevista usted logró hacer las preguntas adecuadas al cliente, de las cuales hablaremos en su momento. Usted ya podría tener una aproximación a lo que necesita su cliente. Dice, perfecto, este cliente necesita una página web de contenidos, donde estén los artículos. Es una información muy básica. Nada del otro mundo. Un quiénes somos y un catálogo. Ok, perfecto. Y vamos a mostrarlo de tal forma. La primera pregunta que uno tiene que hacer al cliente es quién alimenta los contenidos, quién provee los contenidos, quién provee las fotografías. Toda esa es una serie de preguntas que usted tiene que considerarlo. No es agarrar el proyecto y decir, uy, va mi proyecto web y no importa, hagámoslo porque quede raquera y chévere. Hombre, no. Pisa sobre la tierra. Y poner muy claro ese pies. Se me cambiaron los pisos por los pies. Pies sobre la tierra. Si usted no tiene claro, eso, le juro, uno de los dos sale perdiendo. O el cliente, o usted, o los dos. Tiene que tener conciencia de eso. Y es qué representa todo el lumen. Y ahí viene el otro tema. Bueno, este brief, este brief que le estoy comentando aquí, es un término que me gustaría que ustedes ahondaran en ese proceso del brief. Es muy utilizado en publicidad. Y es hacer una aproximación de lo que realmente espera el cliente. Es como una visión de lo que la empresa quiere, de la misión del proyecto, de la visión del proyecto. Si lo quieren ver así, que es muy administrativo, que es muy de procesos empresariales, pero funciona. De los objetivos de la campaña, ¿cuál es el verdadero objetivo de un sitio web? ¿Para qué? ¿Para mostrarme? Puede que sí, puede que no. Pero si mostrar, tener un sitio web no es suficiente. Hay que encargarse del posicionamiento web. Si quiero ser encontrado. Y fuera de eso, tengo que mantener que la gente vuelva y me visite. Entonces, tengo que darle razones para que la gente vuelva a mi portal web. Si yo no hago eso, ese concepto de ser reconocido, ser encontrado, queda al trasto. No sirve. Tenemos que buscar la forma para que la gente... Entonces, un objetivo claro puede ser lograr tantas visitas al mes. Un objetivo claro puede ser lograr tantas ventas al mes a través de la página web. Esos son objetivos claros y donde se desarrollan en el brief, dentro de la organización. Entonces, ese es un documento que normalmente, y esto es un modelo muy ideal, aclaro, ojalá lo pagaran. Ojalá le pagaran a uno por hacer un brief. Y en muchos casos es muy bueno cobrarlo. Les doy un ejemplo puntual. Hace un año se me acercó una universidad bogotana para desarrollar su portal web. Conciban el proyecto web de una universidad. Imagínense en qué puede tener. Imagínense en la página web de la universidad. Imagínense en la página web de las facultades. Imagínense en la página web de cada uno de los doctorados, maestrías, posgrados, cursos, extensiones. Página web de estudiantes, página web de profesores. Acceso a notas, registro y control. Todo lo que representa un proyecto de estos. Y a veces las universidades ni siquiera son conscientes de lo que representa. La mayoría es increíble, pero no. De acuerdo, totalmente. Hay experiencia. Se nota que Edison ha tenido experiencia en el tema. Ahora, mira lo que ocurre. Si la empresa no es consciente de eso, entonces, ¿qué haces vos? Ok, yo le hago un estudio para que usted pueda definir sus alcances web. Ese estudio se llama el documento guía web. Y es un estudio que desarrolla el brief y desarrolla toda la organización. Dice, usted quiere para la web esto y tiene que desarrollarlo de esta forma. ¿Para qué? Esa es una primera fase. Yo diría que la fase cero, pero es muy importante. Porque la fase cero viene a ser todo el piso para cualquier proyecto que se vaya a hacer a nivel web en la organización. Y eso es lo que yo estoy hablando de cuando las empresas deben invertir en un brief. Deben invertir en un estudio. Deben estudiar su organización y decidir cómo quiero hacerlo de tal forma que vamos a hacer un blog. Perfecto. Pero miremos qué dice el documento web de la organización. Dice, los blogs se deben hacer de esta forma, deben estar integrados con este sitio, deben estar manejados de este modelo. Si no, hombre, yo no sé si ustedes tienen experiencia, ojalá que sí, o la van a tener. Créanme que hay algo interesante que van a ver en las empresas que han hecho sus pinitos en la web. Las empresas que atomizadamente, la palabra atomizado es porque, ah, es que llegó el hijo del dueño y hizo la página web. Ah, es que llegó el diseñador y hizo tal cosa. Ah, es que llegó. Y ya empiezan a coger un montón de paquetes y empiezan a, una amalgama ahí. El bulto web, yo lo llamo. O sea, ahí tiene el bulto donde todo el mundo hizo algo. Y todo el mundo le metió la mano a la página. ¿Por qué? Porque faltó un brief, faltó un documento, una guía que le dijera a la organización cómo deben trabajarlo. Eso es decir algo. Bueno, una cosa importantísima. Te voy a nombrar, y para todos realmente, como el primer peor enemigo de cualquier proyecto web. Bueno, no tanto del proyecto web, de la cotización de un proyecto web. Se llama rediseño. ¿Por qué? Una cosa es, yo inicio desde cero, controlo tecnología, controlo todo. Y otra muy diferente es, me toca trabajar con la tecnología, el código que ya generó otra persona, y aparte de eso, pues para el gerente se llama rediseño y ya, pero para nosotros internamente puede ser cambiar inclusive de tecnología, de pasar a desarrollar de PHP a flash y comenzar a mezclar. Y eso es uno de los peores enemigos. O sea que definitivamente tenemos claro hasta ahora, una buena cotización, levantamiento de bría. Eso es muy, muy importante. Y hay otro, un tema muy importante ahí que se junta, si lo están viendo ahí en la presentación, y es la definición del proyecto. El cliente tiene que tener muy claro qué es lo que se va a hacer en la web. El cliente tiene que tener muy bien definido que se le va a hacer una tienda. El cliente tiene que tener, no vamos a crear una comunidad virtual, no vamos a crear una plaza de mercado, un marketplace, no vamos a crear un portal de e-learning. Tiene que tener muy claro eso. Si el cliente no lo tiene claro, hombre, estamos mal, porque usted seguramente tampoco. Usted está pensando una cosa, el cliente está pensando otra, y el que va a navegar el sitio, le juro que está esperando otra. Estamos mal desde el principio. Entonces, definir el proyecto y los alcances del mismo, más la cotización, más el brief, es un elemento de tres columnas, de tres grandes cajas que están viendo aquí, y si se dan cuenta, no es una después de otra. Lo ideal es que la cotización se entregue al final, pero muchas veces en pequeños proyectos, vos ya sabes cuánto cotizar, porque ya hay cierta experiencia, ya has desarrollado ese manejo, y lo puedes trabajar. Hay que aclarar un tema muy importante, y es una frase que a mí me encanta, y es, el secreto de la felicidad es la buena compañía. Si usted no sabe, no, primero no lo admita. Ok, fresco, usted no tiene que saberlo todo, consiga el teléfono de quien sí. Hágase a contactos, hágase a la gente en comunidades, cerca, contacto telefónico, correo electrónico, redes sociales, como quieran, que tenga alguna experiencia y le provea esos materiales. No se quede haciendo solo todo, porque algo sí me ha dicho la experiencia, es que uno solo se revienta. No van a hacer, no va a alcanzar, y los invito a que, por favor, amplíen su red de contactos. Pasando a un segundo término, y ese tema es como el piso de todo. Yo sin esto no trabajo, yo sin esto no hago nada. Realmente, si ese documento, que es el contrato del proyecto, el contrato firmado por mi cliente, yo no avanzo, hasta que mi cliente no me firme. Y eso es muy importante. Y un contrato puede ser una manera que nos parezca muy jurídica, muy de abogados o de páginas muy complejas, pero no. O sea, si buscamos en la web, seguramente encontramos contratos ya hechos. Gente que gustosamente se prestó para publicar un contrato, y está un contrato. Es más, hay contratos publicados del gobierno para desarrollo de portales web que a ustedes seguramente, si los buscan, los van a encontrar, porque eso es información pública. Porque es información que se debe mostrar por elementos de contratación. ¿Y qué debe decir un contrato? Bueno, ya se imaginarán que les dice las obligaciones de nosotros como las empresas que desarrollan portales web. Entonces, la obligación es proveer un portal web con una galería de imágenes, la galería de imágenes, pero aquí tienen que ser muy detallados. Tienen que ser extremistas en ese punto. La galería de imágenes, ¿quién provee las imágenes? Entonces, vienen las obligaciones de vos como empresa desarrolladora, y vienen las obligaciones de la empresa que te está contratando. Y eso es casi lo que la mayoría se nos olvida. Colocar qué obligaciones tiene la empresa que me va a contratar. Si, por ejemplo, la obligación de ellos es entregarme los artículos, las imágenes, los videos ya editados, que a mí no me toca bajar de una hoja de cálculo y generar los gráficos. Todo eso tengo que escribirlo en el contrato. ¿Qué obligaciones tiene? La obligación de pagarme a tiempo y que quede firmado en un contrato. No dejen nunca, ni siquiera de palabra, el desarrollo de sus proyectos. Eso es un error gravísimo. ¿A ti te ha pasado algo con eso? Sí. Yo he tenido 100 mil problemas por creer, digamos, un poco en que todo el mundo es igual a uno. Es, digamos, uno puede decir, bueno, no, lo que pasa es que yo doy mi palabra, cumplo y se acabó. Pero ocurre que todas las empresas no pueden, muchas veces, cumplir con esos términos que uno hace. Porque es que también hay un error cuando se levantan los briefs y de pronto los cronogramas no son realistas. Eso, son problemas que pasan. Pero bueno, vamos a comenzar a cerrar un poco el panorama, a concluir. Y creo que hasta ahora tenemos claro lo primero. Hay paquetes que están creados, pero no sirven para todo el mundo. Segundo, definitivamente yo tengo que hacer algo a mi medida, porque nadie más me conoce sino yo como gerente. Entonces, lo que debo hacer es, si yo fuera el gerente, asesorarme de la gente correcta. Así como tú decías ahora, lo importante de pronto pueda que no sea saber, sino más bien tener el teléfono del que sepa, ¿no? Hombre. Ahora, también es importante definitivamente hacer toda la documentación, ya sea yo gerente o ya sea yo implementador. Definitivamente hay que levantar breve y definir muy bien el proyecto. Creo que esos son los puntos principales, ¿verdad? Sí, definitivo. Ok. Entonces, no sé si tienes algo más que comentar para irnos a la sesión de preguntas. Escriban mucho en el contrato. O sea, yo creo que es la mejor información. Escriban mucho en ese contrato. Sean muy detallistas, sean muy, muy cansones con eso. Tómense en su tiempo para desarrollar un contrato que definitivamente, ustedes estén orgullosos de eso. Que les tome 10 páginas no importa. Es su tiempo, es su dinero, es su trabajo y su experiencia la que está en juego. Y esa última presentación que están viendo allí, creo que resume todo este proceso. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere o cómo llegar para poder alcanzarlo. Y eso es lo que va a representar nuestro trabajo como asesores e implementadores. No como instaladores de herramientas, sino es asesorarlo de cómo alcanzar sus objetivos. No instalen, implementen. Creo que eso es lo más importante. No sean instaladores de plataformas o herramientas. Sean gente que provea soluciones. La que más se adecue a nuestro cliente. Creo que ese es el resumen mejor que podría dar en esa parte. Ok, o sea que creo que entonces vamos a entrar a la última parte de preguntas y respuestas. Vamos con Edwin. Espero que hayan preguntado mucho. Es la mejor forma de poder aprender. La curiosidad, la madre de todas las sabidurías. Les despido. Muchísimas gracias. Hasta una próxima emisión. Suerte. Bueno, yo tengo que agradecer a Edwin que nos está acompañando definitivamente con la mejor de las intenciones. Estamos haciendo una cosa muy interesante aquí y desarrollando unos temas que son muy interesantes. Pero les recuerdo algo. Ustedes son los que tienen que ahondar un poco más en esa información. Es difícil cubrir todo, pero si hay unos documentos guía que ustedes van a tener en la plataforma, por favor, consúltenlos. Y por supuesto, nos podemos estar viendo en el foro. Así que nos huevamos, más o menos, ¿podría ser? Nos huevamos. Nos huevamos. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.